Hola, soy Fer Neira, arquitecto e ilustrador. A continuación, te daré algunos tips de cómo pasar de un plano 2D de AutoCAD a SketchUp. Si querés conocerme mejor, acá abajo, en la descripción, tenés el link de mi curso de Domestika. Vamos a Archivo, Importar. Buscamos dentro de la ruta en donde tengamos guardado el archivo de CAD. En este caso, es este último. Y veo que el programa me da las siguientes opciones. Podría importar Imágenes, JPG, Archivos PDF. Lo que puede ser el caso de que no tengamos el archivo EWG. Y podemos utilizar como imagen de referencia un JPG o un PDF, para lo cual vamos a tener que escalar de a ojo y no va a ser tan preciso. Vamos a Archivos EWG. Seleccionamos el archivo del plano en cuestión. Le damos a Importar. Te va dando la siguiente información, la cantidad de capas, bloques, arcos, cada una de las entidades que componen el archivo. Le damos a Cerrar. Y se nos coloca un punto X que está relacionado con la ubicación de este archivo en el AutoCAD. Por eso siempre es recomendable de que tengamos el dibujo de AutoCAD cerca del origen, antes de importarlo al SketchUp. Acá las líneas de contorno se ven como demasiado gruesas. Cuando hago zoom, es como que se ve todo medio engorroso. Para eso tengo que hacer lo siguiente. Menú ver, estilo de aristas y de estilo lo que dice perfiles para que la línea sea más fina. Ahora veremos que si hacemos clic sobre la entidad que se importó, es todo un solo conjunto que podemos mover, desplazar, girar. Entonces, como nosotros vamos a utilizar este dibujo de AutoCAD como referencia para empezar a modelar, lo conveniente es que generemos entidades independientes, tanto la planta como la planta de techo y las vistas. En este caso tengo dos vistas. Tengo una vista frontal y una vista lateral izquierda. Podría contar con un archivo que tenga mayor información, pero para los fines prácticos no es necesario. Lo primero que hago es hacer clic sobre la entidad, botón derecho, explotar. Ahí lo que me sucede es que cada una de las líneas es una entidad independiente. Por eso una vez que hacemos eso, si el archivo es demasiado pesado o tiene demasiadas líneas, la máquina va a ponerse a trabajar hasta poder independizar cada uno de los elementos. Una vez que el programa terminó de procesar cada una de las figuras, lo que voy a hacer es independizar cada una de estas vistas. Para eso voy a ir seleccionando cada uno de los grupos. Clic derecho, crear grupo. Lo mismo hago con la planta de techo. Con este esquema de superficies también hago lo mismo para que no molesten. Y la voy a ocultar porque no la voy a utilizar. Con la vista frontal hago lo mismo. Y generalmente con la planta que es la pieza gráfica más importante. Bien, entonces al tener grupos ya puedo mover por el espacio de trabajo cada una de las piezas. Lo importante es orientarlas de tal manera que me sirvan como referencia. La planta de techo en este momento no la voy a utilizar, pero la puedo dejar a mano y orientarla en relación a la planta. Para eso puedo seleccionar una arista, como puede ser este vértice, tecla SHIFT y desplazo sobre el eje, en este caso el eje rojo, que es uno de los dos ejes horizontales del programa. Está el eje rojo y el eje verde. Manteniendo presionada la tecla SHIFT se restringe el movimiento solo al eje rojo y puedo orientar en relación a la planta. Entonces me queda alineado planta de techo con planta general, planta baja. Ahora selecciono la planta frontal y la tengo que voltear para que quede de manera correcta para que yo pueda trabajar con esto. Entonces, como no tengo ninguna volumetría de referencia, lo que voy a hacer es generar una pequeña superficie que me va a servir como referencia para girar esta vista frontal. Selecciono la herramienta Rotar y me muevo sobre las caras del cubo. Una vez que tengo seleccionado la opción de giro sobre el eje rojo, voy a anclarme con esa pintación y busco un punto de referencia dentro de la vista frontal. De ahí me da la opción ya de poder girar esta pieza tantos grados como sea necesario. En este caso van a ser 90 grados. Me sirve para usarlo como referencia a la hora de generar las distintas alturas. Para eso voy a hacer que coincidan la línea de piso con la línea del plano. Como veo que hay una pequeña distancia, entonces voy a seleccionar una de las aristas del piso. Voy a moverlo en este caso en el eje azul, que es el eje vertical, y con la tecla Shift desplazarme hasta hacerlo coincidir con cualquier punto del plano, para que sean coplanares tanto de esta línea como la del plano de planta. Ahora necesito orientar la vista lateral izquierda, para eso lo voy a mover en dos posiciones. Primero, con la herramienta Rotar, busco una cara del cubo que me sirva para girar sobre el eje rojo, tecla Shift, toco algún punto de referencia de la vista y giro 90 grados en el eje rojo. Y después puedo seleccionar cualquier punto del plano, teniendo la herramienta Rotar seleccionada, tomo un punto, tomo un segundo punto y giro 90 grados hacia la izquierda. Bien, ahora entonces tengo que orientar esta vista lateral izquierda en relación a la planta. Para eso voy a seleccionar un punto, que va a ser en este caso este punto del piso. Voy a mover toda la pieza, voy a posicionar en un punto coincidente con la planta. Verifico que coinciden y veo que no hay coincidencia, entonces voy a utilizar otro punto de referencia más claro, como puede ser esta ventana y hacerla coincidir con la ventana de la planta. Para eso me muevo sobre el eje verde y hago con la tecla Shift coincidir cada uno de los puntos. Ahora veo que sí coinciden. Puedo verificar con otras líneas, por ejemplo este muro, que coincida con este muro. Evidentemente coincidencia. Ahora lo voy a desplazar un poco para que no moleste a la hora de empezar el modelo. Ya tengo las dos vistas orientadas en relación a la planta y la planta de techo como referencia para poder trabajar. Ahora bien, vamos a ver que dentro del apartado de capas del programa tenemos una serie de capas que vienen arrastradas desde la importación del plano de WG. Vamos a limpiar esas capas. Entonces seleccionamos las capas y le damos a eliminar capas. Dice las capas van a eliminarse, no están vacías y debe indicar qué hacer con ese contenido de capas. Entonces vamos a dejar tildada la opción de que se mueva todo el contenido a una sola capa determinada. Entonces le damos a aceptar y todas estas entidades se movieron a una sola capa. Ahora vamos a generar nuestras propias capas que nos van a facilitar en el proceso de modelado, que nos van a posibilitar prender y apagar las capas para poder visualizar o dejar de visualizar cada uno de los elementos por separado. Vamos a hacer un grupo de capas. Vamos a hacer una primera capa que sea de piso, otra capa que sea de muros, otra capa de losa, otra capa que se llame aberturas. Más, mobiliario, obra del contexto. Podemos generar más cantidad de capas o menos según la forma en que nos guste trabajar. Si tenés más dudas de cómo importar un plano de AutoCAD a SketchUp, podés dejarlo en los comentarios. Si te gustaron estos contenidos, suscríbete. Y si además querés aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso en la web de Domestika. El enlace está en la descripción. ¡Suscríbete al canal!